Bueno amigos, vamos al lío ¿Quién se ha caído? Nadie, es que está todo el rato saliéndose gente Pero no existen, no existen Vale, que me pillo, ya sé que voy a darme Un Capcan, que me apetece un Capcansito Con este me apetece, va increíble El PC, venga va, perfecto Estamos jugando con suscriptores, vuelvo a repetir, vale, porque Los servidores de resi van muy mal, de hecho Me pongo que hay para electrificar Las trampillas, perfecto Vale, voy arriba a reforzarlas Voy yo, voy yo si quieres Bueno, voy yo a las de principal, vale Perdón, a las de principal, a las de... Si puedes ir tú a las de ascensor y eso, perfecto Si, yo voy a ir a la de banco, que siempre me quedo por ahí Me quedo por aquí poniendo casca Perfecto Hay algún troncito por aquí Vamos a suponer que no, pero posiblemente sí Vamos a ver si estas increíbles Trampas se llevan a alguno, vale Posiblemente me hayan visto, porque estaban detrás Mías posiblemente, pero bueno, ojito con los ruseos Abajo, vale, no se me ha quedado Defendes todo bien, que no me vengas desde garajes Servidores, etc, vale, pongo aquí porque estás subiendo Mira, abre aquí No vienen por la revierta Primero en la corriente Esto sería demasiado guarro Demasiado guarrete, es demasiado guarrete Están en servidores Ok Es demasiado guarrete, gente O sea, si fuera Si fuera partida normal, sí Hay gente en garaje Bueno, en parque Pero lo he dicho contra suscriptores y tal Me parece bastante guarrete hacer ahí Una guarita Ahí va Vaya rata, eh Como iba despacito, despacito Nada, nada abierta Vaya rata, eh Si lo sé, hago ahí la rata Porque se entra desde la puerta Y además súper despacito Súper tal Está bien como va de ping, va bien Vale Venga, chavales Confío en vosotros Pero no han hecho un ataque estándar No sé muy bien por qué Aquí el que sabe más Es Rowex Rowex el que debería dirigir a la gente Pleno, yo vamos a atacar tal No sé qué Aquí ahora mismo No atacar las trampillas es una troleada Tenéis un tío en escaleras, vale De mármol Una knock, knock en ping, vale Escaleras Está justo en el pixel, vale Aguanta En escaleras Knock Buena Muy buena Nadie más, vale Esto es lo malo Mira como se queda esto Además de esto de la anterior temporada Por lo menos Muy buena Último servers Bueno, nada de hacer sin sniping, eh No me cae ver nada más otra cosa que un sujeto más que hacer sin sniping Nada de hacer sin sniping, eh No digo porque me haya hecho ni ley y tal No, me refiero a nivel general Vamos, chavales Me puedo quedar con un pulsecito No lo sé, un pulse Van a repelear mucho las ventanas, eso es cierto Venga, va, vamos a jugándola Voy a reforzar dos Hay que refuercen ellos y que abran la rotación ellos Para poner un C4 en las ventanas No tenemos para abrir, tú Dale equipos a la de Serigel, Pablo, si puedes Abre una línea de disparo En el pin 1, ¿vale? Una línea de disparo De lado a lado, ¿vale? Con la de Serigel No Trolliate, güey Tienen a Maru, ¿vale? O a Maru IQ Hay gente aquí Donde he puesto C4 ¿Aquí qué es? Van a dronear Nada, me han visto la cámara Ahora no va a haber nadie por ventanas, tío Esto me parece lo más lamentable, eh Ni uno en ventanas, tú Es uno malo, ¿vale? Quiero sentar para ellos ¿Bueno? Muerto Hostia, estás abierto, de verdad, tú Vamos a De psicopata, ¿eh? De psicopata ¿Una escalera? Esto tendría que estar cerrado Voy a cerrar yo, parece Voy a cerrar Espero que no estén a la derecha ya, metido aquí en ciber ¿Para qué no? Porque estamos todos Yo creo que Robert no está ni dirigiendo ni p***as, eh Y sorry para esto Que está haciendo el ataque sin sentido No tiene sentido Está dentro, está recargando Tendrán glass, no creo Voy a quitarme esto Robes Indica a la gente, hombre Tienes una en la escalera ¿Qué es lo que sabe? Echo Ha venido por aquí Tendría que venir por aquí ¿Cuándo viene? ¿Dónde va otro? Vale Hay un en escaleras en... En marco... En guarda Está cayendo por rojas Nada malo para ti Esta ya aguanta la eco Vale te va para el izquierdo En pasillo en pasillo Ah lo he matado Que buena chico Vamos Ah lo he matado Si que le he hecho Warby y lo he tirado No lo sabía tío Me estaba marcando por allí Digo estas infos Digo que son Digo como así Vale era abierta Ahora abierta Me va a pillar un cárcel Como una casa grande vaya Como una casita Como un caserío Vale Eh ¿Alguien va a hacer las trampillas? Vamos diciendo desde ya Si no podemos tiempo Voy yo si queréis Perfecto Deja los chalecos Vale primero De hecho debería ir O Bueno de hecho cualquiera Valkyria podría ir Más rápido y tal Yo no puedo creer Tener que estar abriendo todo Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El producido de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo No se dejó Perfecto Abro todo esto Cierro todo esto Venga vamos a abrir Primero rotaciones Ya es amigo Perfecto Y los caser Vale voy a poner otra más Perfecto Si me cierras ahí Perfecto Me ayuda bastante Te quedas fuera Vale Rook Y Valkyria también Aguante muchachos Nos recordaremos Como un héroe Ahí pues Se ha quedado eso Ahí Ese escudo Ha sido frost me parece No me he hecho ni caso No me he hecho ni caso No me he hecho ni caso Está algo así Es que no puedo cerrarlo Con ese escudo Que barbaridad Ven a aquella zona Tami si querés Desde allí ves Los huecos De las piernas Y todo eso Vale Vale Hay gente Por aquí arriba Conmigo Lo he hecho Desde aquella posición Vale perfecto Pones primero Desde aquella posición Ves toda la entrada Desde la ventana ¿Vale? Ves los pies y todo eso Vamos a recargar bien todo Es que esto me fastidia bastante Pero bueno Vale va a repelear este invertido O sea va directamente arriba No lo sé Pues es que lo podría hacer ¿Eh? Vale es una Kali Han abierto atrás Zona maravillada Yo te escudo Te escudo Jim en pasillo Jim en pasillo De arriba Está aquí la Maru ¿Verdad? ¿Dónde Maru? Me lo descubro En la ventana Perfecto Una Kali ¿Es alguna Una cambera? Que me suena De que a Maru He hecho algo ¿No? Creo que me entran Por esta puerta Ven estuamente Me ha tirado Trampillo Trampillo vale ojito Ay me puedo levantar Que pena Vale Bueno por la grada Ha sido buena Lo malo ha sido literalmente Ese puto escudo De mierda Tío Me han venido De muchos sitios Si no No tenete Vale Ah bueno ya cambiamos Nada nada Lo he hecho Ese escudo Me ha jodido Entero Aunque bueno Si me hubiera tirado La Kali Tenéis alguna sugerencia Para que me ponga algo De momento nada Vamos a ver donde están Y ahora vemos Vale Bueno vamos a ir viendo primero Vale Si veo que están abajo Me pillo un Zermay Townace Un Zermay Por ejemplo Mismamente Y si le digo No más que cubra Escalina Me ha confundido mucho el sonido Pero el sonido ha sido una castaña Porque el sonido De la Maru Ha sonado Subiendo una trampilla Pero sin embargo Estaba fuera O sea Estaba en mármol No tiene sentido Esa Maru No tiene sentido Todo eso Vale Vamos a ir directamente Por aquí Mira abajo vale Ah se fue Vale 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 Y Hur Por eso no me escuchas Mutea el directo Mendrugo Que antes de hablar No me has hecho ni caso Madre mía Es que soy la fronza Que ha puesto ante el escudo Vale si queréis un Zermay Para poner y tal Hacemos un fast plan por ahí Yo rompo las miras Vamos todos desde servidores Vale si podemos Hacemos ahí una entrada Tengo Ah y tengo el Tengo el ¿Quién la planta? Eso de evento no da igual No más asegúrate de Proteger las escaleras Vale No pero vente con nosotros Desde servidores Hemos dicho todo Hur No más Yo me Vale Y drone anda mientras Pero no más Que te vengas Hombre Madre mía Y muteame directo Cojones Aguantad Vale un poquito Hay gente Twitch Vale Bueno Hay uno detrás de ese Tira alguien Tira alguien detrás de ese La nomás no me ha hecho Ni puto caso La verdad La miras está en abierta Vale Joder me la he comido Detrás de la caja Tumbo en el suelo Pone eso arriba Nomás Pon tus orejas arriba Vale Que no venga por arriba Aguantad que tenemos Un gollo en la puerta Aguantad aguantad Pilla posiciones Aguantad vale No piques nada Zermay A ver si puedes abrir esa puerta ¿Cuál? Ok Si perdón Se habrá echado Eh ten cuidado Nomás Que te voy a abrir Nomás Nomás Ten cuidado Que tengo un carro ¿Qué pasa aquí? Nomás Pero no van Ay Dios mío La nomás Está en un cumple ¿Tienes humo Zermay? Eh no tengo flash Yo tengo Yo tengo Yo tengo Tiro Jink Y humo Vale perfecto Vale aguanta aguanta un poquito Hay tiempo de sobra vale Aguanta No aguanta aguanta Que te vas a quemar con el fuego Que te quemas con el fuego Zermay Ay Dios mío Hostia perdona Mami Ay Dios mío Aguantamos vale Vale puedes plantar ahora Para mi Hay una por detrás Arriba eh Puro vale Tengo para que no cuchen bien Tanto vale Vale buena Hay una atrás Y otra no Vale una arriba Último pin vale Vale voy yo hasta muerto Que quede esta mano Aguanta 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 no No me parece estudio eh tío Va a picar aquí Ah está encerrado Va a picar aquí Bueno no me daba ni nada Buena buena Lo de la nomad Nomad Yur Muteame el directo Lo he dicho antes Además lo he dicho al principio Digo muteame Luego he dicho el escudo No me hace ni caso Aquí digo No va vente con nosotros Nada Se ha arriesgado Ha ido por arriba Ha ido cuadrado No se que Digo vente con nosotros Literalmente Todo dependía de ti O sea para que tu lo sepas De tus nomads En las escaleras Para que no nos rotaran Porque al final El abrir la brecha Bueno era importante Si pero no de menos Comparado con otro Aquí es más importante El que no nos roten A otra cosa Bien Vavo Y por cierto Algo que digo siempre No me gusta absolutamente nada Los suscriptores que invito Y que lo único que quieren hacer Es lucirse No me gusta en nada Los que no hacen caso O no hacen las cosas como deben O van a su bola Créeme que me quedo con los nombres Y no vuelvo a invitar más Y además no digo nada Y digo No te preocupes Y además me los conozco Porque son los típicos Que los invitan Sin defensa No refuerzan Se van directamente ahí A hacer su spank Y hacer sus cosas En ataque van por libre Tranquilamente No dronean No hacen nada Se quedan afk Viendo lo que estás viendo tú Aquí en el directo Y como Vuelven a estar abajo Pero Mira Aquí por ejemplo El zelma Y le digo Hacemos lo mismo O ya abajo Sí exactamente igual Salir desde joyería Si queréis Estamos más cerca Pero el zelma Le he dicho Digo zelma Y digo Espérate a que se vaya el fuego Se ha metido y ha muerto Bueno no pasa nada Menos me ha hecho caso En todos los demás Y ha estado bien Oye Ha contribuido No importa Al final hay fallos Están nervios O lo que sea Cuidadito ¿Vale? No se meten Ya estén por aquí Vale Tienen una Thunderbird Aquí en servidores ¿Vale? Dos servers Incluido un casco Me han muteado ¿Vale? Vale Vamos a tener que Variar un poquito ¿Vale? No hace falta No habrá puesto Ahí lo han puesto Vale Eh Jim Podemos hacerlo contigo ¿Vale? Vale ¿Qué queréis que haga? Tienes humos ¿Verdad? Sí Ah mira Espérate Tenemos pepo Vale Cubos fuera Dame un segundo Hay ahora mismo Tres personas en servidores ¿Vale? Va a ser bastante complicado Joder Vale Vamos a rotar Tres Sí Tú y yo nos quedamos aquí ¿Vale? Iremos nosotros Para afuera Aguanta ¿Vale? Tami Vamos a entrar por aquí Tú y yo Aguanta Aguanta Vamos por escaleras Si queréis chicos Sí Que vayan ellos Aguanta ¿Vale? Vale Tenemos Te voy a ir dando Info Tenemos Tenemos a un tío Piqueando desde la puerta Ese va a ser el último En morir ¿Vale? Vale Cuando quieras Tiras candelas Y para adelante Mira hacia la derecha Si quieres ¿Vale? Uy perdón Joder Vas a tener uno En escaleras En escaleras En escaleras Oh mamá Apusea Apusea Se va corriendo Para abajo Thunderbill Tocada Me tiro Se ha metido Para la derecha ¿Vale? Muy tocado Puede que esté muerto ¿Vale? Aguanta Bola No es la de Hay uno en las escaleras Era el tipo Vale Escaleras uno Es que lo que pensé Que hayan muerto Todos desde la escalera Tío Todos eh Y era solamente Contra uno Uno escaleras Bastard ¿Vale? Está corriendo Tienes uno Así estás A ver Lo bueno es que Amas ha vuelto Arredita Eran tres Para un tío Eso ha sido La cagada máxima Y de momento Gente Lo mío Ha sido Tío Están muriendo Todo desde allí Tengo que meter aquí Ahora mismo algo Nada La Thunderbird Estaba en la escalera Abajo Y sin hacer nada No sin hacer nada Matando a todo el mundo No han tirado Ni secadoras Ni humo No han hecho nada Para que esa tía se fuera de ahí Y mira que lo he dicho Tío Esa iba a ser la última a morir ¿Por qué? Porque no tiene que morir el Capkan O sea el Capkan El Tachanka Vale Taca 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 ¿Qué tenemos? Y además el fuego es este El fuego no te va a matar Pasa por delante Y ya está Me ha pegado una vez Punto Vale Y van a estar arriba del todo No venga Me apetece un poquito de acción No tanto tener que estar guiándoles y tal Sino que es muy cansino Tío Es que aquí viendo que no Que no hacen los típicos ataques Ni defensas Ni absolutamente nada Es como Pero tres tíos ahí Vale Pues ok Y mira que te digo Pongo allí a Rowex Para que Rowex literalmente les diga Vale que alguien cubra esto Alguien te haga tal No sé qué No literalmente cuatro personas cubridas en el mismo sitio ¿Por qué? Porque antes hemos estado ahí Y los demás sitios No te asentieren Por eso digo Mete una persona que sepa jugar en el otro Pues nada No le da ni una info No voy a decir lo que voy a hacer Forseas mosties Pero bueno Voy a hacer la típica No me apetece jugar tan Tan pausado No me apetece Un momento si lo han abierto bien Aquí me lo puedo pasar tranquilamente Vamos tranquilamente No me lo voy a creer Con el flick a la cabeza ya estaba puesto Tío Tres trampas o cuatro No te he podido disparar Bien en la boca Tío Seguro los putos Cascan de los cojones Vaya telita Los dos Cascan de los cojones Es que es muy común Es que le das abajo uno Vale No saben de ti Hay que echarle Hay que echarle sangrecita Hay que echarle sangre El ace Se cargan al otro ¿Qué hace este? Irá por el otro Punto Saltas Le metes el cuchillo así En el ojo Le sacan las vísceras Te haces una sopa calentita Con eso Y listo Es que era mío Sabiendo esa mira Que era flor Me la llevo En punta Vía uno Hay que espabilar Amigos Hay que espabilar Vale No pasa nada Vamos al empate Cambio de bando No Por lo que luego Vale Vamos a defensa Me imagino que van a estar arriba Van a hacer exactamente lo mismo Vale Voy a decir lo que tienen que hacer Vamos a decir Vamos a decir Vale Van a estar arriba Me tienen que hacer caso 100% Si hacemos esto ganamos Pero hay que hacerlo bien Cogeros una nomad Y un zacher Por si acaso Ganamos esta Vale 100% Van a estar arriba seguramente Vamos a limpiar cuadrado Y nos vamos a encargar De que absolutamente nadie Nos rote ¿Vale? Con lo fácil que es el juego Antes no sé quién era Que estaba rumeando Así que cuidado con el rumor Que siempre hay uno Si no Pero eso es culpa de nomad Fue culpa de los que están por ahí Y además os ponéis a mirar Siempre lo mismo Perdón No, no, no No, me refiero de nomad Me refiero a si antes había nomad Lo he dicho Vamos a limpiar Ah, no había nomad Pues entonces tiene que haber Habido una persona siempre cubriendo Lo hacemos fácil Os comento Limpiamos cuadrado ¿Vale? La nomad va a poner Sus nomad seguramente En la escalera ¿Vale? Para que no suele Vale Ok Alguien se va a meter En ciber ¿Vale? En aquella posición Antes en ciber me han matado Bueno, pues hay limpia Por eso digo que hay que limpiarlo Y no diré que el vizcalo Simplemente se toma Venga, esta se gana Pero es que es muy complicado Organizar a cinco personas Que no saben realmente Cómo hay que hacerlo Porque aquí tiene que haber Una persona Que esta persona El pulso va a estar debajo ¿Vale? Ese va a ser el El que hay que matar primero ¿Vale? Sí, va a estar con c4 Ves tú si quieres a por él Eh... Jim, ves a por él Va a estar en área abierta A ver, cien por cien Ven y que dolias Va a estar en área abierta Hay una ciber Solis Hay pulse, sí Abajo Sí, sí Yo que tampoco he... Solis está donde está Lo tenéis que comer Darius Tira a ser Y te metes contra él ¿Vale? Vale, buena Cubre pasillo Pablo Ni te muevas ¿Vale? Vale, pulse muerto Sigues aguantando ahí Zache Puedes tirarme una pena aquí Al fondo ¿Vale? Sin queo Vale, nomás Has puesto las nomás abajo Que no nos roten desde escaleras ¿Vale? Los demás no nos importa Escaleras Que no nos roten de abajo De allí, ¿vale? Que no nos roten Vale, abriendo Vale, ¿podéis entrepantar? Eh, nomás Cúbreme Último es... Bueno, chicos No sé si estaba cegada La quería haber mullado Pero bueno Es que lo he dicho Al final Si me tengo que poner a dirigir Como tal Se tarda mucho más tiempo Y yo me saturo No estoy hecho para eso Vale, vamos abajo de todo Sí, vamos abajo, sí Si alguien se puede pillar Un caíz Está perfecto Así, lo sabe utilizar Yo es que soy malísimo Vale, y nos quedamos Que lo pillo otra persona Que lo pillo otra persona Venga Venga, lo pillo yo entonces Vale, vale Yo es que soy muy malo, tío Soy muy malo Ah, mira, tengo la UG Venga, pasará Tengo la otra Yo también soy muy malo Vale, vale A ver, al menos lo tenéis Sí, eso es cerdo Mira, refuerzo aquí Y los pales aquí, ¿vale? Vale, refuerzo Sí, refuerzo a trampillas No llegaré aquí Llegaré a la izquierda, ¿vale? Vale, la otra La otra vente para acá Ponla aquí Ay, esto nunca se ha refuerzo Vale Pon los chalecos También si puedes Vale, ponlo Vale, esto, vale Esto está bien para los C4 Vale, está muy bien Vale, ahí debería estar Si acaso Le he dicho Ahí debería estar Si acaso Él no Déjame a mí aquí Rook si puedes, ¿vale? Donde está la Zorn, ¿vale? Ok Vale, tú estás ahí bien He puesto una Zorn Para que se active Perfecto Y os quito Porque ahí no tenía el knock, ¿vale? Ya tenemos aquí un montaño Aguantamos, ¿vale? No voy a tirar nada Están las cámaras puestas, ¿eh? Los podéis ver Ok, me ha roto aquí la mira No os distraigáis La persona de escalera Que cura Eh, estoy aquí Tenemos un montaña allá adentro, ¿vale? Eh, en garaje Hay uno en parque Ojito de garaje, ¿vale? ¿Tenéis info en garaje? Eh, no Vale, tú quédate, ¿vale? Víctor O sea, Pablo, perdón Pablo, vale ¿Te puedes animar? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, vale Vale, no pasa nada No voy a coger los blindantes Creo que plantan, ¿vale? ¿Están en los dos últimos? Sí, los dos aquí, ¿vale? Unos servidores Y otros en direcciones escaleras, ¿vale? Último service, ¿vale? Está aquí con nosotros Buena A la derecha he metido, ¿vale? Este debería ser Esta, si parece Hostia Vale, buena Muestro Bien, chavales, bien Bien, chavales, bien Bien, mi gente Vamos Bien Al final he dicho Con un poco de coordinación Todo se hace, tío Pero veis mucho eso Habéis dado cuenta Que he tenido que decir Hostias ¿Qué hace ese rook aquí? ¿Qué hace todo el mundo Viniendo para acá? ¿Sabes? Cuando el garaje está totalmente limpio No se sabe la info Caleras de escuadro Más del mismo Está totalmente, digo Lo que pasa Y va a coger rato Y no tengo nada Lo que pasa en estos rangos Gente o con rangos bajos Es que la gente En el momento que escucho un tiro Van todos hacia ese ruido Y desprotegen los demás ¿Cómo? ¿Qué aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo